En Compartiendo la Visión presentamos Conversando con tu Abogado. Erwin Díaz Solís estará respondiendo todas tus inquietudes sobre temas migratorios. Y ya con ustedes, Conversando con tu Abogado. ¿Cómo están amigos? Soy yo, el abogado Erwin Díaz Solís, abogado de inmigración en los Estados Unidos, en tu programa Conversando con tu Abogado. Hoy vamos a hablar de peticiones familiares. ¿Quiénes son los peticionarios? ¿Quiénes son los aplicantes o beneficiarios? Los peticionarios son aquellos residentes permanentes de los Estados Unidos o ciudadanos americanos que piden a sus familiares, ya sea dentro o fuera de los Estados Unidos. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre el ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos y el proceso consular? Hay casos donde la persona está dentro de los Estados Unidos y tiene la posibilidad de ajustar, quiere decir, de cambiar su estatus dentro de los Estados Unidos. Por ejemplo, los familiares inmediatos, que ahora más tardecito vamos a hablar quiénes son. Y también existen los procesos consulares. Los procesos consulares son aquellos, por ejemplo, donde tú tienes un familiar fuera, por ejemplo, no tiene visa para entrar a los Estados Unidos, y tú haces una petición y después de que avanza la cola de esa petición, el caso pasa a proceso consular. El Servicio de Inmigración aprueba la petición I-130, pasa a este organismo encargado de todas las residencias en el extranjero, que se llama el National Visa Center, el NBC o Centro Nacional de Visas, y luego tienes tu entrevista consular, ya sea ante la Embajada o Consulado Americano en tu país. Pero vamos a hablar un poquito de quiénes son los familiares inmediatos y vamos a hablar de las colas o preferencias. Los familiares inmediatos son los esposos de ciudadanos americanos, los padres de ciudadanos americanos y los hijos solteros de ciudadanos americanos. Estas personas, estas categorías, si entran a los Estados Unidos, aunque ya no estén legales, con tal de haber entrado legal, pueden hacer el ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos. Y no hay cola, lo que demora es el proceso. Por otro lado, tenemos a los familiares llamados preferenciales, preferencias o colas. Por ejemplo, la primera preferencia son los hijos solteros mayores de edad de los ciudadanos americanos. La segunda preferencia son los esposos de residentes permanentes, los hijos solteros de residentes permanentes que sean mayores de 21 años y los hijos solteros menores de 21 años también de los residentes permanentes. La tercera preferencia son los hijos casados mayores de edad de ciudadanos americanos y la cuarta preferencia son los hermanos de ciudadanos americanos. Si tú pides a una de estas personas, mediante una preferencia, y ellos están fuera de los Estados Unidos, va a haber una cola. Una vez que avance esa cola, el Centro Nacional de Visas te va a comunicar a ti, peticionario ciudadano americano residente permanente, ya hay una disponibilidad de una visa de inmigrante para tu familiar y, por ende, envíanos toda esta documentación para poder proseguir con el proceso consular en este caso. Es muy, muy importante que entiendan la diferencia entre el proceso consular y ajuste de estatus. No todos los casos se pueden ajustar estatus dentro de los Estados Unidos. Ahora, si eres un familiar inmediato y entraste ilegal a los Estados Unidos, en esos casos, los esposos de ciudadanos americanos, los padres de ciudadanos americanos o los hijos solteros de ciudadanos americanos no pueden realizar un ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, algunas de esas personas se pueden beneficiar de lo que se llama un perdón provisional. Lo único malo de este tipo de proceso de perdones es que van a tener que salir fuera y van a tener una entrevista consular fuera. Así que, si eres familiar inmediato y entraste ilegal y la única violación que has tenido ha sido el hecho de que has estado ilegal en los Estados Unidos y no has tenido problemas legales, a lo mejor eres elegible para pedir un perdón provisional. Vas a tener que salir fuera, pero si todo sale bien, te van a dar una visa inmigrante. Vas a ingresar a los Estados Unidos como inmigrante y vas a ser residente de los Estados Unidos. Muchas gracias, amigos. Como siempre, nos vemos la próxima semana en este subsegmento Conversemos con tu Abogado. Gracias. 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 Gracias.